Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy les voy a presentar unas casas que tengo en Cancún, que la verdad está súper, súper, súper exclusivo de este desarrollo residencial. Contamos con la mejor ubicación en el centro de Cancún. Contaremos con amenidades de primer nivel. Contaremos con acceso controlado, alberca y área social. En una ubicación completamente privilegiada, con un rápido acceso a la avenida Tulum, a la zona hotelera, al aeropuerto y a la Riviera Maya. Además, está rodeado de escuelas, centros comerciales y supermercados. Obviamente, pensando cuidadosamente para ti, donde estamos seguros que disfrutarás de la tranquilidad, exclusividad que este residencial puede ofrecerte. Como amenidades, contaremos con un acceso único, alberca, áreas verdes, asadores, juegos infantiles, caseta de control, contaremos con barda perimetral y una área social. Esta casa que te ofrezco mide 150 metros de construcción con un terreno de 102 metros. En la planta baja contamos con sala, comedor, cocina, medio baño, área de lavado, patio trasero y dos cajones de estacionamiento. Y en la planta alta contaremos con la recámara principal con su propio baño y vestidor, dos recámaras secundarias, baño completo y una sala de TV. Así que imaginen todo esto que les ofrecemos por solamente un poquito más de 2 millones de pesos. Si estás interesado en adquirir una hermosa casa a solamente 15 minutos de la zona hotelera de Cancún, bueno, pues mándame un mensaje. Mi número es 999-356-5418. Mi nombre es Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. Así que agenda con nosotros tu cita para que te demos un tour por este hermoso condominios y en esta privada residencial. Miren nada más cómo bonitas están las amenidades. Aquí les dejo unas fotos de las amenidades con las que ustedes contarán. Aparte que las casas tienen su propio patio trasero donde ustedes pueden hacer sus propias amenidades. Sin duda el mejor desarrollo para que puedas invertir en Cancún. Y bueno, pues espero sus mensajes y también dejo mi correo electrónico para que puedan contactarse conmigo. Te repito mi nombre. Mi nombre es Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. Y aquí te dejo todos mis datos para que se puedan comunicar conmigo.